¿A quién perdono? Y no sé. Si yo ya me perdoné, ya perdoné. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a perdonar? A ver. Bueno. Júgatela, dice Marengo. Que me juegue. Bueno, voy a perdonar a Moria Casano. Por todas las cosas que dice, que cree que ella me lastima y no me lastima porque ya somos grandes. La voy a perdonar porque es una mujer muy inteligente, porque es una mujer que quiero mucho, aunque ella diga que no. Que no es amor-odio, porque para odiar tenés que querer muchísimo. Y a ella nunca la quise muchísimo. Entonces la perdono por todas las cosas que dice, como trata a mi hijo a veces, que duele, porque los hijos duelen. Entonces te perdono, Moria. Total, somos iguales. No de edad, pero... ¿Pongo el nombre? Sí, ponga Moria. Moria, vamos todavía. Moria, gracias. Adelante. Otro que siga, que pase que sigue. Gracias. Por acá, por acá. Gracias. Gracias. Gracias.